Yo hace 20 años, yo necesitaba una oportunidad. Era bien desesperante también a la vez, porque no sabía dónde podías conseguir dinero. A los pobres no prestaban así fácil. Pero ya tenía necesidad económica. Hace 20 años necesitaba que alguien creyera en mí. Y se abrió un banco, fue Banco Sol. Nos acercamos a Banco Sol y nos dijeron que sí. Muchas personas han crecido gracias a Banco Sol. Banco Sol es bueno. Yo diría como un papá, es un amigo, un hermano. Una alegría, porque me abrió las puertas para poder crecer en mi negocio. Harto, harto el banco me ayudaba. Banco Sol, 20 años, juntos hacemos historia.